Los elementos operativos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública durante el periodo que comprende del 29 de junio al 5 de julio, realizaron un total de 663 remisiones a diferentes personas por cometer algún delito o falta administrativa. Fueron 476 los detenidos por alterar el orden, algunos bajo los efectos del alcohol y otros por causar molestias a diferentes personas, 39 por drogarse con algún tipo de estupefaciente en la vía pública, 65 por insultar a los oficiales e impedir realizar sus funciones, 32 por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública. También fueron 7 los detenidos por robo en diferentes modalidades, 19 por violencia familiar, 6 por exhibicionismo, 1 por daños, 2 por graffiti, 1 por lesiones, 15 por conducir en segundo grado de ebriedad. Del total de los detenidos, la mayoría fue objeto de una sanción económica por parte del juzgado administrativo y los remitidos por cometer algún delito del fuero común, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango y remitidos a la dependencia federal de la PGR, todos ellos para su investigación.